Remo con mancuernas o serrucho con mancuernas. Mucha gente el serrucho lo hace aquí. Es bien difícil mantener durante todo el ejercicio la espalda de forma horizontal. Mucha gente tiende a flexionar mucho el codo y termina inclinando mucho el tronco para adelante. Más aún cuando tienen una carga muy fuerte y hacen esto, van para abajo, ¿ven? Todo el tronco, van inclinando para abajo, el glúteo queda arriba y la espalda queda ahí. Peor aún, si no dominan una buena técnica, terminan para acá y haciendo esto. Es mucho mejor hacerlo así, como les voy a enseñar ahorita. La espalda tiene que estar ligeramente inclinada. Puedo usar esto, puedo usar una máquina. Es más, como esto sobrepasa la rodilla, hasta podría usar esto. Y voy a mantener mi espalda, miren. No aquí alineado. No estoy alineando y está quedando en 90 grados. Si no, que ligeramente tengo el tronco elevado. Y esto me va a dar mucha estabilidad para que sea mucho mejor el rango de movimiento. Es más, y hasta para que pueda cargar un poco más de peso. Entonces, uso este punto de apoyo. Mantengo esta flexión de rodilla aquí. Y si te sientes cómodo, con una pierna adelante y otra atrás, no hay ningún problema. Y hago esto.